El petróleo de Canarias. Tiene usted enfadadísimo, ministro, a los canarios. Dice, no un ministro canario de nuestra tierra que no está defendiendo nuestros intereses. Tiene una declaración de impacto medioambiental, que dice lo que dice, que se pueden hacer prospecciones allí. Hay una sentencia que dice, basándose en esa declaración, por cierto, que hace el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, y usted dice, es que es más importante dar puestos de trabajo. Yo le pregunto, ¿el fin justifica a los medios a pesar de lo que pueda pasar en el futuro? ¿Y qué es lo que puede pasar en el futuro? Pues que el riesgo cero no existe, y mucho menos en un caso de este tipo. Bueno, pues le voy a decir, ha habido en España a lo largo de los últimos 35 años aproximadamente unas 650 prospecciones, tanto en tierra como en mar, en tierra de gas y en mar de petróleo, y no ha habido nunca, jamás, un accidente grave. 645 en los últimos 40 años. ¿Sabe usted cuándo se dieron...? Pero está de acuerdo conmigo en que el riesgo cero no existe. 0,0028. Eso es lo que está en la declaración de impacto medioambiental. Lo repito, porque es que parece 0,30 a continuación, 0,0028. ¿Qué tal a ser un que hace el Ministerio de Agricultura de Medio Ambiente? El Ministerio de Medio Ambiente, los técnicos. El Ministerio de Medio Ambiente, claro, pero hay dos muy cualificados, ¿eh? Ahí nadie, es decir, ahí todo el mundo está por oposición. Y además estos técnicos y funcionarios están exactamente con un gobierno o con otro. Pero les diré algo más. Cuando mayor número de prospecciones se autorizaron en España, lo han sido con este gobierno, con muy buen criterio, con otro gobierno... Sí, yo lo digo porque en Canarias sí, en Baleares no, ahí tienen también debate interno. No, 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 no. Digo que en Baleares hay el mismo debate y el presidente que es el Partido Popular se opone. Una cosa es que hay a quien se oponga en Baleares o en Canarias, y otra cosa es el interés general. ¿Y cuál es el interés general? ¿El presidente de Baleares no está pensando en el interés de los ciudadanos de Baleares en este caso? Me diría una cosa, cada año estamos gastando 37 mil millones de euros en el cortar petróleo y gas en España. Sí, pero yo le he preguntado, ¿el presidente de Baleares por oponerse no está pensando en el interés de los ciudadanos? Quien está pensando en el interés general de los ciudadanos, desde luego le puedo decir que es el gobierno de España. Pero yo le pregunto por el presidente de Baleares. Eso se lo tendrá que preguntar al presidente de Baleares. Lo tengo usted aquí, ya se lo preguntaré cuando lo he preguntado. No, no, pero yo le puedo hablar de qué interés defiende el gobierno de España. Eso se lo puedo decir. El interés general. ¿Cuál es el interés general de España? El interés general de España y los españoles será que esos 37 mil millones, fíjese, 37 mil millones de euros que estamos dando al resto del mundo todos los años para comprar petróleo y gas, pues, hombre, una parte se queda aquí. Porque, ¿sabe usted? Todo eso se está comiendo, pero con creces, a lo que estamos ingresando, por ejemplo, por el primer sector de la economía.